¡Que comience la fiesta! Pasa la super, en Paseo El Calvario, el punto de encuentro de los usulutecos y disfruta de las cinco cuadras más alegres de la ciudad en el corazón de Usulután artesanías, regalos, manualidades, bisutería, juguetes, cosméticos, plantas ornamentales y una gran variedad gastronómica Esperan por ti, date una vuelta porque definitivamente Paseo El Calvario está para pasarla bien Te invita Mauricio Trabaja Más